En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios nuestro Salvador, que el Señor nos ofrece como luz del mundo, que ilumina toda oscuridad, esté con ustedes, del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día, fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debieron ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu Salvador muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto al Salvador, que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir del niño. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, este niño será una causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Junto al anciano Simeón, en esta octava de Navidad, teníamos el privilegio que tuvieron antes los reyes magos, los pastores, todos los que vivían alrededor de aquel pesebre, de poder ver a Dios. Nuestros ojos han visto al Salvador. Hemos podido reconocerlo en el signo de ese recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. Él viene a ser la luz del mundo. Él viene a iluminar y llenar de gloria las naciones que estábamos perdidas en tinieblas y oscuridad. Que Jesús los del mundo pueda ser nuestro Salvador, que le dijemos salvarnos de tantas oscuridades y tinieblas donde a veces nos encontramos atrapados. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que ese Dios al que podemos ver, como lo observa con ojos de fe, Juan Pablo II en la hostia que sostiene consagrada, nos ayude a caminar nosotros también en esa confianza y en esa mirada creyente, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.